El pasado 18 de mayo, la Fundación Forjando Futuros y la Comisión Intereclesial de Justicia y Paz interpusieron de manera conjunta una demanda a empresas públicas de Medellín, denunciando malos manejos del erario público bajo una figura de gobierno corporativo que le da relación a intereses privados por sobre los de la ciudadanía, pues en Medellín son 67.000 los hogares desconectados de energía y 45.000 los hogares sin acceso al agua. Gerardo Vega Medina, director y fundador de Forjando Futuros, se entrevistó con el equipo desde abajo y puntualizó varios elementos referentes a esta demanda. Teniendo en cuenta que esas normas de gobierno corporativo ya venían funcionando desde hace poco más de 10 años, ¿qué termina impulsando esta demanda? En primer lugar, el tema para nosotros, de nuevo, es un tema en lo personal, en la Asamblea Departamental de Antioquia, cuando fui diputado de Antioquia, fui quien lideró los temas de EPM frente a EAD, la empresa de energía eléctrica de Antioquia, cuando el kilovatio, cada kilovatio era el 72% más caro en las regiones que en Medellín. Y EAD era una empresa que era de EPM, les prestaban el servicio kilovatio era mucho más, el 72% más barato en Medellín que en las regiones. Tenían una región para cobrar un precio y las regiones de Antioquia, todo el departamento, era mucho más caro. Yo fui quien lideré esos temas en la Asamblea buscando precisamente que se equipararan los precios, al final de eso resultó fue la liquidación de EAD, entonces el tema nosotros lo hemos conocido, lo hemos trabajado mucho tiempo atrás. Y finalmente este tema de restitución de tierras, que por eso es lo que es conocida la fundación, encontramos que estas empresas, cuatro, cinco empresas, seis empresas que hacen parte del GEA, también han estado en las regiones. Yo me encuentro que en Montes de María está Argos, Argos tiene 17 sentencias de jueces y magistrados en contra, por despojo de tierras, 17 veces ha sido condenada a restituir tierras. Y tiene investigaciones en la fiscalía, algunos de esos directivos le han compulsado copias. Los jueces de tierras a la fiscalía precisamente por el despojo de tierras. Encuentra que esas mismas empresas están también aquí, han tomado el control de empresas de servicios públicos como EPM y que se benefician de los negocios que realizan allí a través de los miembros de la Junta Directiva. O se abstienen de presentar las demandas que hay que hacer cuando los contratistas de EPM no realizan las obras. Es el caso de lo de Hidroituando. Pero bien, entonces uno encuentra, si hace un rastreo, mira y compara y un mapa de eso, esas empresas están en lo rural y están en lo urbano en Medellín y se han aprovechado siempre del recurso público, del recurso de los ciudadanos, porque EPM es una empresa pública. Nosotros empezamos a estudiar el tema más de fondo hace ya ocho meses aproximadamente con otras personas, abogados, del equipo jurídico de la fundación y se trata de restituir un derecho a la ciudadanía. ¿Cuáles han sido las problemáticas más graves que han hecho fracasar esta figura de gobierno corporativo? En el 2007 es realmente donde se firma el 23 de abril, si recuerdo bien la fecha, terminando la alcaldía de Sergio Fajardo y siendo director en su momento de EPM, Juan Felipe Gaviria, se firma ese convenio de gobierno corporativo, de buen gobierno, pero eso tiene un antecedente, eso está fundamentado en el plan de desarrollo 2002-2006 que se llamaba Hacia un Estado Comunitario en el periodo del presidente Álvaro Uribe. Plan de gobierno de él hacia un Estado Comunitario 2002-2006 es donde se incluye la figura de gobierno corporativo. Figura que también viene con otro antecedente, que es una recomendación del BID, del Banco Interamericano de Desarrollo, donde plantea que para que haya eficiencia, transparencia y para que no haya corrupción en las empresas de servicios públicos domiciliarios, se recomienda que los privados entren a gobernar esas empresas a través de los gobiernos corporativos, ¿cierto? Supuestamente para que sean más eficientes, sean transparentes, no sean clientelistas. Yo entiendo que en esa época, finales de los años 90, pues se presentaba eso, había clientelismo, había corrupción, había ineficacia y entonces el remedio salió peor que la enfermedad. Entonces resulta que ahora, entonces unas pocas empresas del sector privado, aquí del sindicato antioqueño, co-gobiernan EPM, pero resulta que ha sido mayor el abuso de ordeñar la plata de los públicos. Entonces cogieron esos recursos fue para beneficio de sus propias empresas. El remedio salió peor que la enfermedad, ¿cierto? Decían que iban a combatir el clientelismo, la corrupción y que iban a ser transparentes, y al contrario, entonces llegó la ineficiencia, la corrupción, ¿cierto? De lo privado en el manejo de los recursos públicos. Es una figura que es del siglo pasado, en desuso, ineficaz, no tiene razón de ser que hoy todavía se aplique esos temas de gobierno corporativo en estas empresas como EPM. Y además de eso, pues los hechos son contundentes, ¿no? El pasivo hoy es mayor que el patrimonio de EPM, están los balances que han presentado EPM durante todo este periodo en la revisión financiera. Ese solo hecho es contundente, es mayor el pasivo que el patrimonio que tiene la empresa, cuando era la inversa hace 10 años atrás. Entonces eso nos lleva a decir, además de todos los negocios que son de público conocimiento, Mil y Con... Son 59 empresas las que están alrededor de EPM, en las que EPM es o accionista, o socio, ¿cierto? O participa de manera accionaria en esas empresas. 59. Entre ellas, por ejemplo, está una empresa como Davivienda, por ejemplo, que es un banco, nos diría que tiene que ver con el objeto social de EPM, el que EPM tenga, sea parte de esa empresa de Davivienda. Entonces, bueno, esos recursos públicos deben ser para lo público. ¿Cómo lograr que la ciudadanía tenga mayor injerencia en la inversión de sus impuestos? Primero es cambiar esa normatividad, para que no se aleguen esos impedimentos, ¿cierto? Que es que EPM no puede hacer... No. Tiene que comportarse como una empresa pública, ¿cierto? Y tiene que... La guía y su normatividad tienen que ser de una empresa pública, estatal, y ser controlada por el Estado. Eso en primer lugar. Y en segundo lugar, pues, yo creo que tiene que haber una motivación general en la ciudadanía, saber qué pasa con el presupuesto público. Debe conocerse, deberían hacerse mucho más debates. No esconderse y escudarse en que EPM se rige por las normas del derecho privado. Esa no es excusa, no puede ser excusa. Esto es de los ciudadanos. Deberían haber amplios debates sobre este tema de los gobiernos corporativos, que yo insisto, están mandados a recoger estos grandes usos. Esos son esquemas administrativos del siglo pasado, ¿cierto? Y EPM tendría que mirar el propio objeto social que tiene, con los recursos que tiene, con las inversiones que tiene, con los excedentes que tiene. Tiene que ser para el servicio de la ciudadanía en Antioquia. Tiene que tener un objeto social de servicio a la ciudadanía en Antioquia. Más allá del tema de los servicios públicos, si se desea y si se quiere modificar el objeto de la empresa, para que sea al servicio de Antioquia, de los ciudadanos de Antioquia, los que pagan los servicios públicos, de los que aportan, de los que dan los recursos. ¿Cómo ha avanzado esta denuncia interpuesta y cuál es su estado actual? Se radicó la demanda en un juzgado administrativo. La demanda tendrá un curso normal, que es el... tendrá que definirse cuál lo lleva. Ya nos informaron qué ha pasado al tribunal, porque una de estas empresas es del orden nacional, entonces la competencia es del tribunal. Y el tribunal tendrá que iniciar el proceso estudiando la demanda, la admisión de la demanda, pedimos unas medidas cautelares, vamos a ver las medidas cautelares. Y luego la parte probatoria, la parte probatoria, nosotros solicitamos que ahí se vinculen a las 59 empresas como terceros intervinientes en el proceso. La demanda se presenta contra EPM y contra la Alcaldía de Medellín, porque la propietaria de EPM es la Alcaldía de Medellín. Entonces, contra esas dos instituciones se presenta, tendrán ellos que dar respuesta a las pretensiones que nosotros perseguimos en esta demanda.